¿Qué es la Comisión de Hacienda? Para los diputados esta cifra en lugar de ser 18.1 pesos por cada dólar, para ellos va a ser de 18.4, es decir, 18 pesos con 40 centavos por cada dólar en 2018. Otra de las modificaciones también es la previsión que se tenía para la cantidad de dólares que se iban a recibir por barril de petróleo. Y bueno, esto con respecto a la mezcla mexicana de petróleo, bueno, en este sentido la cifra sí cambia sustancialmente, se incrementa en 2 dólares y medio. Originalmente se había proyectado que se iban a recibir 46 dólares. Bueno, con esta modificación la previsión es de 48.5 dólares por barril. Eso, cuando se traslada a los ingresos, a los ingresos proyectados, pues significa un incremento. Y este incremento es más o menos de alrededor de unos 43 mil millones de dólares. Es decir, es una cifra bastante significativa. Eso traducido en pesos al tipo de cambio, pues tendría otro tenor. Sin embargo, aquí la importancia también recae en las cosas que no se modificaron en el dictamen que aprueban, en este caso, los diputados que integran esta comisión. Una de las cosas que no se modificó fue, por ejemplo, la previsión para el crecimiento del Producto Interno Bruto, que se mantiene en 2.5 puntos porcentuales, que es lo que había estimado la Secretaría de Hacienda. Por otra parte, tampoco se mueve, digamos, la cantidad de barriles que se iban a producir. Y en este sentido, se pensaba que se iban a exportar alrededor de 880 mil barriles diarios. Y bueno, esto quiere decir que sí es una cifra bastante considerable. El estimado era alrededor de casi, una producción de casi 2 mil barriles diarios. Y bueno, si hacemos el cálculo, es una proporción bastante significativa lo que se va a exportar. Por otra parte, aunado a esto, aunque no se modifiquen las previsiones para los indicadores del 2018, algo que sí ha, pues de alguna forma, matizado el panorama para el próximo año, es el comportamiento que se tiene, al menos en lo que respecta a las negociaciones relativas al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y esto, por supuesto, dado la conducta del presidente norteamericano, que de pronto cambia algunas propuestas drásticamente, recientemente en México, pues en un evento realizado en la Ciudad de México, uno de los premios Nobel de Economía, en este caso Paul Krugman, externó alguna de sus opiniones y, bueno, incluso se atrevió a pronosticar y adelantar una cifra, que en este caso es la de las posibilidades de que ese tratado termine. Para él, las posibilidades son del 25%. Eso significa que, digamos, ese 25% de posibilidades queda por una parte, pero por la otra, las posibilidades de que siga, pues son bastante grandes. Digamos, es la parte complementaria, que sería el 75% restante. Esto, por una parte, de alguna forma, pues moldea las expectativas que tienen, en este caso, pues tanto los mexicanos como las autoridades y sobre todo los sectores que están más involucrados con esto. La terminación de un tratado de esta naturaleza podría darse, como lo dice Krugman, de dos formas, ya sea siguiendo las reglas o haciéndolo de una manera, pues digamos, un tanto apresurada, que se traduciría muy posiblemente en una implementación de impuestos, tarifas y aranceles por parte del gobierno norteamericano. Eso, ¿qué se traduce para el mercado mexicano? Pues en que tendríamos que buscar algunos mercados o, digamos, para poder canalizar todo ese flujo de bienes y servicios que antes iba para Estados Unidos y ahora canalizarlo para otros países. Sin embargo, el costo de hacer eso, pues es significativo. El costo también sería significativo en el caso de que se implementaran unas tarifas, pues bastante excesivas o bastante significativas. Y esto afectaría, pues sobre todo, a aquellos sectores que tienen, digamos, pues una apertura bastante considerable con respecto al sector externo. Entre estos sectores, por ejemplo, tenemos al sector azucarero, que por supuesto tendría que planificar nuevamente cuáles serían sus estrategias y sobre todo, cómo desplazar todo ese flujo de bienes y servicios que al fin y al cabo se traduce en un flujo de ingresos para estos sectores. Y ese flujo de ingresos a su vez se traduce en un flujo de salarios para quienes emplean en los sectores involucrados. Y, bueno, en ese sentido, el panorama es, digamos, un panorama lleno de incertidumbre, al menos ahorita que ya nos encontramos casi en la recta final, o sea, en el último trimestre del año. Y, bueno, por una parte, las previsiones que hace nuestro gobierno son bastante optimistas, aunque no necesariamente tenga que ser así y en el corto plazo esto pueda cambiar. Y, bueno, hasta aquí la columna.